Congelar la rabia Vencer al silencio, soportar el miedo Aflojar la cuerda, ansiar el consuelo, decir adiós Gritarle al pasado y a los malos años, saltando los charcos Enloquecer de nuevo De amor Calma, calma, todo está en calma Superar la ausencia, volver a ser tú mismo después de haber perdido, después de haber perdido Recoger la sal de las heridas, aclarar las sombras Emprender el vuelo, besar a los cielos por los que se fueron Apretar las manos, sostener la calma Calma Superar la ausencia, volver a ser tú mismo después de haber perdido, después de haber perdido Recoger la sal de las heridas, aclarar las sombras Emprender el vuelo, besar a los cielos por los que se fueron Apretar las manos, sostener la calma 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 Todo está en calma Todo está en calma Calma Todo está en calma Calma Hasta en calma Queären las manos, mentira el silencio Astro, park la fuerza, ansia del consuelo Atrl, park la puerda, ansia del consuelo ¡Calma! Todo este encanto Todo este encanto ¡Joder, qué bueno! ¡Bravo, bravo! Pues no sé si está todo en calma, pero con una intensidad maravillosa la que nos han dejado en el escenario...